Muy buen día, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. El Dios de la vida que resucitó a Jesucristo, una vez más nos convoca como ovejas de su rebaño para celebrar en familia, ustedes en sus hogares, hospitales, centros penitenciarios, y nosotros aquí, en su casa, su canal FETV, la Santa Eucaristía, en este miércoles de la tercera semana de cuaresma. Y yo y la liturgia de la palabra, llena de sabiduría, nos exhorta a escrutarnos. ¿Cumple mi familia y yo los preceptos y normas de la iglesia? La clave original de la ley de Dios es el amor y la libertad. Cuando la ley se coloca por encima de las personas, se convierte en yugo que oprime y deshumaniza. Nos acompaña en este día la pastoral educativa de la Arquidiócesis de Panamá. Preside la Santa Eucaristía el presbítero José Brutua, párroco de María Auxiliadora y San Antonio María Claret. Sirve en el altar el diácono Víctor González. Anima la celebración, Jaime Valenzuela. Con fe, iniciemos nuestra acción de gracia, poniéndonos de pie y entonando el canto de entrada. Cuarenta años caminando hacia la Pascua de Jesús. Todos los fieles caminando a cambiar su vida con Jesús. Feliz, feliz día hermano. El Señor pues nos ha regalado a través de su misericordia este día lleno de bendiciones. Por eso al iniciar esta Eucaristía, no solamente queremos consagrar nuestro día al Señor, sino también reconocer que a través de Él podemos obtener siempre muchas gracias. Podemos obtener mucha tranquilidad, mucha paz. Recordemos pues que esta celebración la queremos dirigir a aquellas personas que están en sus casas, principalmente a los enfermos, también a los que están privados de libertad. Y también por qué no a aquellas personas que se dirigen en este momento hacia sus trabajos, pidiéndole pues esa gracia que solamente viene de lo alto. Vamos a ofrecer esta Eucaristía por las siguientes intenciones. Le damos nuestra oración al Señor por la Santa Iglesia, por el Papa Francisco, por los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, que trabajan pues llevando este mensaje de salvación a la humanidad. Igualmente vamos a pedir por el cumpleaños de Alicia Galvez Fernández, Katherine Durán, hasta Chitré. Igual pedimos por Gladys Ayarsa en su cumpleaños, Paula Marina Jaramillo, Padre Santiago Beltrán. Pedimos de una manera especial en acción de gracias por los seis meses de la misa en vivo de FTV. Igualmente por el personal de FTV que hace posible que esta misa sea televisada todos los días, principalmente a los camarógrafos y todo el personal que apoya a la misma. Pedimos también por el aniversario de boda de John y Norma de Moyer. Pedimos de una manera especial por la salud de Hernán Martínez, Alejandra Jalguani, Maruquel González de Sisópulos, Alicia Isabel Aguilar, Brigitte Bonderad González, Profesora Gladys Franco de Cano, Luis Herrera, Raquel María Barzallo, Berta Alicia Barzallo, Elquis Joel Herrera, Eduardo Antonio Herrera, Estela Herrera de Espino. Pedimos en sufragio de nuestros hermanos difuntos que murieron con la esperanza de la resurrección. Son ellos Ernesto de Couto, Javier Enrique Domínguez César, Edwin Ismael Castro Arena, Rafael Barragán, Roberto Barragán, Laura Ortega de Pinzón, José Ignacio Pinzón, Natividad Madrid y Casa, Nora Esther Fajardo Jiménez, Vicenta Jiménez Pérez, Julián Ayarza, Victoriano Ayarza Ortega, José Ángel Adames, Sara Pití de Muñoz, Vivian Salcedo, José Saint John, María Ramos de León, Pascual Alazo Flores. También presentamos una intención muy especial. Pedimos a San Juan Tadeos, por favor de recibido, y por el matrimonio de José Luis Ávila Calderón, y Diamantina de Ávila. Con estas, pues, nuestras intenciones, nos ponemos en la presencia del Señor diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Reconociendo, pues, nuestra fragilidad, pidamos perdón al Señor diciendo, Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María siempre dirige, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, por favor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, por favor, ten piedad de nosotros. Cristo por amor. Ten piedad de nosotros. Cristo por amor. Señor, 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 por favor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor. Oremos. Te pedimos, Padre, que aleccionados por la observancia cuaresmal, alimentados con el pan de tu vida, por la penitencia nos entreguemos a ti de todo corazón y perseveremos unidos en la oración por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos y los siglos. Amén. La liturgia de hoy nos enseña que la ley de Dios nació para regular las relaciones justas entre Dios y su pueblo. Y Jesús vino a purificar esa ley. El amor a Dios, al prójimo como a sí mismo, es la expresión de esa ley según la voluntad de Dios. Escuchemos. Lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo, Y ahora, Israel, escucha los preceptos y las leyes que yo les enseño para que las pongan en práctica. Así ustedes vivirán y entrarán a tomar posesión de la tierra que les da el Señor, el Dios de sus padres. Tengan bien presente que ha sido el Señor, mi Dios, el que me ordenó enseñarles los preceptos y las leyes que ustedes deberán cumplir en la tierra de la que van a tomar posesión. Obsérmenlos y pónganlos en práctica, porque así serán sabios y prudentes a los ojos de los pueblos que al oír todas estas leyes dirán, Realmente es un pueblo sabio y prudente esta gran nación. ¿Existe acaso una nación tan grande que tenga sus dioses cerca de ella como el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros siempre que lo invocamos? ¿Y qué gran nación tiene preceptos y costumbres tan justas como esta ley que hoy promulgo en presencia de ustedes? Pero presta atención y ten cuidado para no olvidar las cosas que has visto con tus propios ojos, ni dejar que se aparten de tu corazón un solo instante. Enseñalas a tus hijos y a tus nietos. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén Jerusalén Alaba a tu Dios Alaba a tu Dios, Señor Él reforzó los cerrojos de tu puerta Y bendijo a tus hijos dentro de ti Glorifica al Señor Glorifica al Señor Jerusalén Jerusalén Glorifica al Señor Envía su mensaje a la tierra Su palabra Su palabra Su palabra Corre Corre Velozmente Reparte la nieve Como la lana Y esparce la escarcha Como ceniza Glorifica al Señor Glorifica al Señor Jerusalén Revela su palabra a Jacob Sus preceptos y sus mandamientos a Israel A ningún otro pueblo trató así Ni le dio a conocer sus mandamientos Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos No piensen que vine para abolir la ley o los profetas Yo no he venido a abolir sino a dar cumplimiento Les aseguro que no quedarán ni una y ni una coma De la ley sin cumplirse antes de que desaparezca el cielo y la tierra El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseñe a los otros a hacer lo mismo Será considerado el menor en el reino de los cielos En cambio el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos Palabra del Señor En este tiempo de cuaresma hay muchas palabras generadoras Una de ellas es la conversión En el día de ayer era el perdón La palabra de hoy sería pues la obediencia Cuando proclamamos esta primera lectura del libro de Deuteronomio Moisés habla del pueblo Y le presenta unas normas, unas leyes Y hace memoria Que es una de las características propias de esta lectura De estas primeras líneas Pues nosotros obedecemos a Dios Porque es un Dios bueno Y la memoria nos atestigua pues eso De todas las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida Si lo hiciéramos nosotros Hiciéramos memoria a Dios De todas las cosas buenas que nos han pasado En nuestra existencia A lo largo pues de ella Pues vamos a reconocer como Dios Ha obrado en diferentes momentos Por eso que la memoria Es importante Cuando uno realiza algún trabajo de computadora Para entregar Y se fue la luz Pero uno no grabó pues en la memoria Tiene que reiniciar nuevamente las cosas Y por eso es importante la memoria Nosotros también la memoria Nos ayuda pues a reconocer quienes somos La memoria nos ayuda pues A saber todas las cosas que tenemos que hacer todos los días Pues si perdemos la memoria Estamos como dice listo Porque tenemos que nuevamente reiniciar las cosas todos los días Es importante la memoria Por eso aquellas personas que dicen Y la memoria es una de las partes fundamentales O de lo que es la voluntad Una de las facultades de la voluntad La memoria Si la memoria pues muchas cosas Andaríamos en problemas Si nos faltara la memoria Moisés acuña ese término hoy Dice y presenta pues Todas las cosas que Dios ha hecho Pero le dice al pueblo Haga memoria de todas las cosas que Dios ha hecho En nosotros como pueblo Desde el inicio hasta ahora Y se dan cuenta pues Que si nosotros obedecemos a Dios Es porque es un Dios cercano Y es un Dios bueno Creo que muchos perdemos en nuestra vida diaria La memoria Y comenzamos a ir detrás De otras cosas que no son Dios Y obedecer a otras cosas que no son buenas Y sucede pues Que al perder la memoria de un Dios tan bueno Nos dejamos manipular Solamente al prender pues Y ponernos en contacto con los medios de comunicaciones Nos dicen Que tenemos que ponernos Como tenemos que caminar A donde tenemos que ir Y comenzamos a obedecer A todas estas cosas Que no son Dios Pero entonces Dios nos habla todos los días A través de su palabra A través de esta primera lectura A través de su evangelio Y si A él no nos gusta pues Obedecerle Por eso que En el día de hoy Al escuchar pues Esta palabra Que viene pues a nuestro oído Por eso dice el Señor Escucha A nuestro oído Nos lleva pues a reconocer Que solamente Que solamente Obedeciendo a Dios Podemos encontrar Una verdadera liberación Presenta pues Este evangelio Una nota bien característica Pues tanto los escribas Como los fariseos Decían insistentemente Que el único medio de salvación Era obedecer la ley Y Jesús viendo la forma En que La insistencia En que Él lo decía Viene Jesús A decir Yo no he venido A abolir la ley Y así Sino a darle un verdadero cumplimiento Y es más que nada Es que Se había perdido El verdadero sentido De la ley Que Moisés vino A entregarle al pueblo Es que la ley Que Moisés vino A darnos Era para que El hombre reconociera Cuál era lo bueno Y cuál era lo malo Pero en esa trayectoria El hombre Comenzó A crear O a hacer De esas leyes Otras normas Otras leyes Y se fueron desviando Del verdadero espíritu De la norma O de la ley Que Dios quería Para nosotros Pues es Cristo Consciente de eso Por eso Lanzan esta frase Yo no he venido A abolirla Sino a darle un verdadero cumplimiento Y que quiere Dios En su infinita voluntad Quiere que el hombre Sea feliz Y por eso Están las normas Las normas son como Los mandamientos Son como Leyes de tránsito Si uno va manejando Una vía Y dice pues Desviación hacia la izquierda Pero yo Por mi soberbia Quiero hacer la desviación Hacia la derecha Y es un precipicio No le echemos la culpa a Dios Por si no Nos fue mal Por si Tenemos una desgracia Si no es Por nuestras propias Decisiones Mal tomadas Todas las normas Todas las leyes Dios nos las ha dado Y por eso es el ejercicio En este tiempo de cuaresma De escuchar su palabra De leer la palabra De poner en práctica Su palabra Y al hacerlo Vamos a encontrar alivio Vamos a encontrar tranquilidad Vamos a encontrar salud Vamos a encontrar prosperidad Porque La palabra de Dios No esclaviza La palabra de Dios Lo que nos da a nosotros Una verdadera libertad Porque Dios Es un Dios cercano Dios Es un Dios De amor Dios siempre busca En nosotros Que nos realicemos Como personas Imagínense Que las leyes Las normas Los mandamientos Que nos da Dios Es tan generoso Que nos ayudan A poder convivir Entre nosotros mismos Y nos ayuda Pues a tener una buena relación Con el Altísimo Nos ayuda a poder Armonizar Con la naturaleza Pues Dios Todo lo que ha creado Lo ha creado bueno Es el hombre En su soberbia En su orgullo En su obstinación En que se va apartando Del verdadero camino Del Señor Cuarema Nos ayuda pues A diríamos nuevamente A poner los pies Sobre la tierra Cuarema Nos ayuda pues A sensibilizarnos Cuarema Cuarema Nos ayuda a reconocer La maldad Que se ha ido pegando En nuestro corazón Así como una costra Entonces la cuarema Viene a quitarnos Ese elemento Negativo Malo Que llevamos En nosotros mismos Para que nuevamente Recobremos Ese corazón Como el de Jesucristo Porque todos Estamos llamados A ser como Jesucristo En nuestra vida diaria Estos días Que hacen falta Que apenas vamos Por la mitad De cuaresma Hay razones Suficientes Hermanos y hermanas Para acercarse pues Al sacramento De la reconciliación Acercarse Y practicar también Obras de caridad Dice un canto El verdadero ayuno Va a consistir pues En ayudar al prójimo En prestarle pues Esa mano amiga A las demás personas Pogamos y reflexionemos Profundamente Metámonos pues En la oración Busquemos que el Señor Nos ilumine Que nos dé su fuerza Pero para eso En esa libertad Hagamos memoria Siempre De que tenemos Que buscar La ayuda Que viene Y proviene de Dios Porque a veces Vamos tan rápido Con la vida Que vamos atropellando A todas las personas Vamos ofendiendo A todas las personas Vamos humillando A nuestros hermanos Amigos y conocidos Y vamos creando pues Esas llagas Esas heridas Y pues Por eso viene Cuaresma Ayudarnos pues A reconocer Que tenemos Que hacer un alto Que tenemos Que buscar En el fondo De nuestra memoria De nuestro corazón Que solamente Dios es el Salvador Esa memoria Nos ayuda a reconocer Entonces Que tenemos Que practicar El bien Que tenemos Que tenemos Que amar Y respetar A nuestro semejante Que esta celebración Del día de hoy Nos ayude pues A todos A reconocer Que tenemos Que ser obedientes Al Señor Y si lo obedecemos A él A través de todos Los preceptos Y los mandamientos Que él nos ha dado Vamos a poder Llevar nuestra La barca De nuestra vida A un puerto seguro Que solamente Lo puede dar El Señor Que así sea Amén Imploremos hermanos A quien tiene Pleno poder En el cielo Y en la tierra Y pidámosles Que escuchen Benignamente Las súplicas De su pueblo Penitente Diciendo Te rogamos Óyenos Te rogamos Óyenos Para que el Espíritu Santo Con su fuerza Rasgue los corazones De los pecadores De manera que Convirtiéndose De sus culpas Busquen sinceramente El rostro del Señor Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Para que Dios Ilumine A nuestros hermanos Que viven En la indiferencia Les infunda El deseo De buscarlo Y les dé Fuerzas necesarias Para convertirse Roguemos Al Señor Te rogamos Óyenos Para que el Señor Médico De los cuerpos Y de las almas Conceda La salud A los enfermos Y la paz Del espíritu A los que viven Angustiados Roguemos Al Señor Te rogamos Óyenos Para que en estos días De penitencia Escuchemos con docilidad La voz del Señor Y demos frutos De verdadera conversión Roguemos Al Señor Te rogamos Óyenos Escucha Señor Nuestras oraciones Y extiende Tu mano Misericordiosa Sobre el pueblo penitente Para que en estos días De cuaresma Te busquemos Con todo el corazón Y veamos atendidas Nuestras plegarias Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén No solo el vino y el pan Que venimos a ofrecer Queremos darte algo más Entregamos nuestro ser Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Hola hermanos Para que el sacrificio humilde y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oremos Dios nuestro santifica a quienes Con la ofrenda de estos dones Recibe Señor la súplica de tu pueblo Y defiende de todo peligro A quienes celebramos tu misterio Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo, necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque has establecido generosamente Un tiempo especial de gracia Para purificar el corazón de tus hijos De modo que libre de todo afecto desordenado Vivamos las realidades temporales Pero adhiriéndonos a las eternas Por eso con los ángeles y los santos Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh Senhor Oh sana, oh sana, oh sana, oh Senhor Bendito es el que viene, mujer, el Señor con todos los santos cantamos para ti, bendito es el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 Hosana. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda la santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la función de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomo pan Y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomo el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo paso a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes Y por mucho para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignas y servidas en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad Cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Monseñor Azul Bingo Y todos los pastores de tu pueblo Llevan a su perfección por la caridad Pedimos también Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron con la esperanza de la resurrección Ernesto de Couto Javier Enrique Domínguez César Edwin Ismael Castro Arena Rafael Barragán Roberto Barragán Laura Ortega de Pinzón José Ignacio Pinzón Natividad Madrid y Casa Nora Ester Fajardo Jiménez Vicenta Jiménez Pérez Julián Ayarza Victoriano Ayarza Ortega José Ángel Adames Sara Pití de Muñoz Vivian Salcedo José Zay John María Ramos de León Pascual Alazo Flores Y de todos los que amores tu misericordia Admítelos a contemplar algo de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así como María la Virgen Madre de Dios Los Apóstoles Y cuanto hubieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Movido pues Por esa condición que hemos recibido La fe Y reconociendo pues Y teniendo memoria De que tenemos un Dios tan bueno Dirijámonos a Él De todo corazón Diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedanos la paz En nuestros días Para que Dios Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Me dejo mi paso Doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Conceda la paz y la unidad Tú que ibas y reina Por los siglos Los siglos Amén La paz del Señor Este con cada uno de ustedes Y con tu espíritu Compartamos Un signo de paz Este signo de paz Hagámoslo extensivo A los que están privados De libertad Que están recluidos En los hospitales Y los enfermos En su casa La paz Cordero De Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero De Dios Que quitas El pecado El pecado Del mundo El pecado Danos 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 La paz Hermanos Hermanos y hermanas Este que se levanta Jesucristo Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichoso Los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme El cuerpo Y la sangre De Cristo Guardes Para la vida eterna Amén Amén Quiero llevar tu palabra a todo lugar a donde nadie ha podido llegar. Quiero mostrar que a pesar de la enfermedad, tú estás aquí y hechiste ese verdad. Se ha grito. Se ha grito. Pues son tus manos las que me guían este caminar. Pues son tus llagas las que me dan las fuerzas en este misionar. Pues es tu amor el que me ayuda a soportar tanto dolor. Por dejar todo atrás y es tu rostro el que me inspira en todo lugar. Y es tu sangre la que me purifica en este misionar. Pues es tu cruz la que me ayuda a seguir. Y a mostrarle al mundo entero que tú, que tú eres mi vivir. Oremos. Dios nuestro santifica a quienes alimentaste con este pan del cielo y haz que libre de todo pecado podamos alcanzar las promesas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Yo les invito pues en estos segundos poder escuchar este mensaje del arzobispo José Domingo Ulloa al inicio pues de este año escolar dirigido a todos los docentes y estudiantes pues que han emprendido y han iniciado este año 2016. Monseñor dice lo siguiente en esta nota. Docentes y estudiantes de nuestro país, al iniciar un año escolar más, queremos ante todo enviarles un saludo muy efusivo en las jornadas que juntos emprendemos en su centro educativo. Docentes panameños que van a recibir a lo más preciado con que cuenta nuestra sociedad, su niñez y juventud. Te sugerimos que a cada uno de estos los reciba con cariño, ternura. Enseñales la bondad y la amabilidad de este mundo. Él creerá en ti no solo si lo tratas con respeto, sino con amor. Demuéstrale que eres su amigo y que en ti puede confiar. Sigue diciendo Monseñor en su nota. Nuestros niños y jóvenes, muchos de ellos ya vienen de sus hogares con heridas, lastimados por sus propios padres. Tú enséñales si puedes a ser gentiles, amables. Enséñales a tener fe en sí mismos. Enséñales a reír, aunque estén tristes. Pero también a no avergonzarse ni ellos si lloran, porque las lágrimas limpian el alma ante la derrota y la frustración. Enséñales a no prestarle atención a las burlas y a solo pelear ante la injusticia. Trátalos con cariños, sin sobreprotegerlos. Y sé siempre paciente y comprensivo con cada uno, sin preferencia con ninguno, aun cuando sea el más débil del aula de clase. Porque eso en vez de bien le hará más daño a todos y nunca, pero nunca hagas comparaciones entre ellos. Queridos educadores, queremos ante todos agradecerte por la noble tarea que realizas, el común de las veces poco reconocidas e ignoradas. Tú, docente panameño, ama tu profesión, incluyendo la escuela Rancho Sin Tiza, ni borrador, ni banca en que te encuentras, o el aula de clase con escritorios modernos, acondicionadores de aires o la mejor tecnología educativa posible. Ama tu profesión, nos dice pues al arzobispo. Ustedes, docentes de mi patria, nunca dejen de soñar con una patria grande, justa e incorrupta. Sean ustedes leales a sus principios, actúen con rectitud, sean personas íntegras, pero sobre todo, vivan con fe en un futuro. Crean en sus estudiantes, luchen por el cambio de los sistemas educativos, sean tenazes y sobre todo, siempre aspiren a ser mejores con la fuerza y la fe en el ser supremo. Que todo lo ve y es único y que nunca nos falla. Por último, el Señor los acompaña juntos a sus estudiantes y toda la comunidad educativa en estas nuevas jornadas en el año de la misericordia. De mano pues de Monseñor José Domingo Ulloa, este comunicado a todos los educadores al inicio de este año escolar 2016. Hoy se encuentran con nosotros en el estudio los hermanos que también trabajan en esta profesión, que son educadores, en la comunidad educativa. Ellos también quieren dirigirnos unas palabras de aliento a todos nosotros, a los educadores, a los jóvenes, a los estudiantes. Muy buenos días. Agradecemos en primer lugar esta oportunidad que nos ha ofrecido Canal 5 en esta mañana para comunicar quiénes somos nosotros, sobre todo, qué es la pastoral educativa arquidiocesana. Desde 1979 surgió en Panamá la pastoral de educadores. En ese tiempo comenzamos inmediatamente los seminarios, porque nos anima, o nuestro objetivo es animar, acompañar y tener presente siempre a la educación. La iglesia siempre ha estado en la educación. Y la pastoral de educadores pasó a ser la pastoral educativa para hacer presente a Cristo y su iglesia en todos los centros educativos. Nosotros a través de este tiempo hemos estado dando seminario a los educadores, porque creemos que cuando el educador está evangelizando, cuando está evangelizado para evangelizar, las cosas pueden ir mejor en la educación. Hemos dado seminarios, hacemos retiros espirituales, jornadas de evangelización, visitamos los colegios, tenemos un grupo que nos acompaña en el día de hoy, un grupo de apoyo. Tenemos a la secretaria ejecutiva, a la profesora Aida Pérez, tenemos al delegado de la educación, el padre Jorge Rivera, un grupo de sacerdotes que hoy día nos acompaña, y estamos pues tratando de que esto se haga una realidad, que todos los colegios vivan, todos los centros educativos vivan a Cristo y su iglesia en todos los momentos. Pero para eso necesitamos el apoyo del Ministerio de Educación, que bueno, hasta ahora siempre nos apoya y nos seguirá apoyando. Necesitamos el apoyo de los educadores, de los directores de escuelas, y necesitamos el apoyo sobre todo, que lo tenemos de nuestro señor arzobispo, pero también de todos los sacerdotes. Ojalá pues esto se pueda cumplir, y agradecemos nuevamente esta oportunidad de dar a conocer la pastoral educativa, enviándole un saludo muy especial a todas las pastorales educativas de las distintas diócesis de nuestra República de Panamá, porque todas las diócesis, en todas las diócesis está presente la pastoral educativa. Muchas gracias. Hermana, si yo fuera educador, venga hermana, hermana, venga. Si fuera educador y quisiera ser parte de este equipo, ¿a dónde tendría que dirigirme? ¿Dónde están sus instalaciones, lugares y horas para poder tener algún tipo de insumo, respuestas, para poder llevar este mensaje a los jóvenes en las escuelas, y también poder hacer un grupo de pastoral educativa en el colegio? ¿Dónde están ustedes educadas? Muy bien, excelente pregunta, padre. Se le agradece. Nosotros estamos instalados en el mismo arzobispado de Panamá, en la oficina 104. Allí estamos para servirle. Yo formo parte de ese equipo que reside o que tiene sede en el arzobispado con la profesora Aida Pérez, y el equipo coordinador que está aquí con nosotros, el equipo de apoyo, bueno, nos reunimos semanalmente. Cuando usted quiera tener una pastoral educativa en su colegio, si fuese educador, usted tiene que acercarse a nosotros, y nosotros entonces vamos allá, pero ya estamos yendo a todos los colegios, aún aquellos que no quieren la pastoral educativa por sí mismos, sino porque nosotros vamos allá y formamos la pastoral educativa. Además, ese seminario es un enlace con nosotros. Todos los que han asistido al seminario, después van con esa inquietud y forman pastoral educativa en los distintos colegios. Hay dos formas. Puede ser de la escuela a la parroquia, porque la parroquia tiene que estar incluida, o de la parroquia a la escuela también. El párroco que quiere tener una pastoral educativa va a la escuela, comienza a ver quiénes tienen interés, qué educadores están incluidos en esta misión de ser evangelizadores, y comienza una pastoral educativa con la presencia del párroco. Pero muchas veces son los educadores los que quieren tener la pastoral educativa en su centro educativo, pero junto con el párroco. Y van, invitan al párroco, y generalmente el párroco se acerca a esa escuela. Hay todas esas formas, padre. Y tenemos la anuencia de nuestro arzobispo, que es muy, pero muy importante, y también el apoyo muy seguido del Ministerio de Educación. Bueno, cualquier inquietud, pueden llamar al 261-0002, es el teléfono del arzobispado, y pues ahí le pueden pasar al departamento de la comunidad educativa para cualquier pregunta que pueda tener algún docente, algún profesor, algún colegio, pues, del país. Padre, y también tenemos un número directo, 282-6545. Allí directamente nos pueden llamar. Estamos allí para servirles con mucho gusto a todos y a todas. Muchas gracias. Felicitamos, pues, a todos los docentes, igualmente a todos los estudiantes que han iniciado, pues, este año escolar 2016, animándolos a que den el 100% en su formación. Recordarle, pues, a los estudiantes, como dice el Papa Francisco, ellos son la riqueza, y esa riqueza, pues, tiene que transformarse en esperanza. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, decida sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre.